Aquí brindamos alegría en diciembre todo el día, Navidad en Megacentro Los fines de semana tenemos Santa, un pastelito para que ganes De las cuales no te puedes perder Para que te sientas como en casa, también te sientas en familia La cual no se puede quedar Aquí la Navidad tendrá un nuevo hogar Dulces y juguetes en nuestra aventura Y si por si acaso tú te sientes solo Que no se quede nadie, que esto es de todos y te esperamos Aquí brindamos alegría en diciembre todo el día, Navidad en Megacentro Aquí brindamos alegría en diciembre todo el día, Navidad en Megacentro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.